Elecciones 2018 Cobertura especial Del 11 de abril al 15 de mayo, concesionarios y permisionarios de radio y televisión transmitieron 5.447.443 spots de partidos políticos, candidaturas independientes y autoridades electorales, lo cual representa el 99.3% del cumplimiento general de la pauta. De acuerdo con los informes estatales de monitoreo y nacional de los requerimientos formulados a los concesionarios de radio y televisión, dados a conocer por el Instituto Nacional Electoral, a partir del jueves 28 de junio y hasta el día de las elecciones, se transmitirán cada día 96 spots con la finalidad de difundir campañas específicas orientadas a la jornada electoral. A través de un comunicado de prensa, el presidente del Comité de Radio y Televisión del INE, Benito Nassif, señaló que ya fueron entregados los materiales para la última semana de transmisión de los partidos políticos, pues al iniciar el período de reflexión, sólo las autoridades electorales podrán hacer uso de la pauta. Notimex Notimex